¿Te vas a meter a la alberca? ¿Te vas a meter a la alberca? ¿Te suena? No me entiendo. ¿Que si ya te vas a meter a la alberca? ¿Ya? ¿Si te vas a meter ya? ¿Puedes pegar así? ¿Esto te quedan grandes, güey? ¿Son tuyas? ¿Por qué hay que tener una pata, loco? ¡Veja, loco! ¿Pues a meses? Dale, Ari, ve, ponte el bikini. ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya, aquí vengo! Es que estaba... Es que estaba... Sí, ya. Es que estaba ya viendo... Neta. ¡Mande! Ya, quítatelo, mi reinita. Llegó papi a cuidarte. Es que andaba ya con el muchacho afuera, May. ¡Tire aquí, vamos a encontrar! ¡Por aquí, mamá! Y la va tirando. Y la tirando. Y la tirando. Y la tirando a los rodillos. ¡Y la tirando! ¡Y nada, viejón! ¡Y nada, viejón! ¡Guau! con mi panza que es linda panza directamente de las olimpiadas daleiza hernández desde cubina sinaloa